qué tal amigos de leyendas del deporte mi nombre es hugo rosas y bueno empezamos hoy más temprano de lo normal porque tenemos dos invitadas de super lujo el día de hoy y bueno este es un programa que estamos realizando exclusivamente para las nuestras mujeres deportistas y hoy nos toca entrevistar a una periodista una periodista que ha dejado huella en el deporte mexicano al ser la primera mujer que transmite un partido de fútbol ya hace algunos años y bueno para nosotros es un verdadero placer poder saludar a una de las grandes figuras porque ya es una una leyenda del deporte mexicano y bueno por ahí debe estar nuestra queridísima amiga gaby fernández de lara nada más que me dicen que no te puedes unir gaby no sé por qué a lo mejor lo tienes por allá creo que bloqueado tal vez si me llegas a escuchar no no te deja enlazar amiga por allá no me deja quisiera poder si sabemos que ya estás allá mi querida gaby pero no te deja entrar no sé por qué le tienen miedo a las mujeres este aparato yo creo a ver si vuelves puedes volver a salir y volver a entrar porque no no se puede unir a ver ahora sí por allá nuestro querido búfalo poblete te mando un fuerte abrazo querido amigo ojalá que deseándote todo el éxito del mundo mi querido búfalo allá con tus camoteros del pueblo y aquí está nuestra queridísima amiga gaby fernández de lara a cual le mando un fuerte abrazo desde aquí desde la ciudad de mérida yucatán aquí estamos transmitiendo y para mí es difícil poder interpretar tu trabajo ahora las cosas se cambian ahora de de exfutbolista a periodista y va a ser va a ser muy difícil competir ahora sí que me tienes que enseñar mucho gaby cómo estás antes que nada bien muy feliz de saludarte a toda la gente que se empieza a conectar pues ojalá les resulte interesante lo que les pueda platicar de la trayectoria que he tenido en medios de comunicación muy ligada al fútbol por supuesto donde me tocó hacer historia en varios renglones así que pues una vida de muy ligada al deporte pero especialmente en temas muy particulares al fútbol y pues con el gusto de saludarte muchas gracias por la invitación no al contrario es un placer te manda saludos nuestro querido amigo el búfalo poblete desde puebla y ya lo leí muchas gracias un saludo al queridísimo búfalo cuéntame gaby cómo estás cómo está todo por allá en la ciudad de méxico me imagino que allí radicas sí soy nacida aquí en la ciudad de méxico aquí he vivido toda mi vida prácticamente pues tranquilos aquí tratando de sobrellevar este tema de la pandemia igual que todo mundo con muchas precauciones con muchos cuidados cuando hay que salir por algún motivo pues con todas las medidas sanitarias pertinentes la verdad es que si ha estado muy cuidadosa de no perderle el detalle a todo esto porque de repente creo que necesita hasta concentración el hecho de no perder de vista el no movernos el cubrebocas no tocarnos la cara cuando salimos lavarnos las manos constantemente entonces muy atenta a eso haciendo ejercicio el home gym aprovechándolo todos los días estudiando aprendiendo a otros temas que no necesariamente sean de deporte como hoy que he estado muy metida en clases de historia porque hoy celebramos bueno no celebramos conmemoramos propiamente los 500 años de la llamada noche triste de la la huida sigilosa de las tropas de Hernán Cortés de la gran Tenochtitlán derrotados y bueno todo eso que me ha estado interesando mucho me gusta aprender de otros temas de pues como no solamente me he dedicado al fútbol también me he estado adentrando más en deportes que sí conozco pero en detalles para actualizarme digamos en otros deportes y pues viendo para dónde va a girar el mundo porque la cosa está muy complicada pero pues también agradecida con mucha gente como tú que se toma la molestia de buscarme para pues platicar un poquito de lo que ha sido esta trayectoria No claro yo para empezar antes que nada te agradezco mucho sabemos que eres una persona muy ocupada y realmente respeto los tiempos y todo Gaby sabemos que te grabaste de licenciatura en comunicación allá en la UNAM de dónde sale esa idea sabemos de que bueno pues ya un amigo en común me ha comentado muchas cosas realmente sabemos que le vas al equipo de los Pumas Nadie no es perfecto en la vida nadie es perfecto en la vida lo tengo que lo tengo te lo tengo que decir pero bueno de dónde te sale ese amor al deporte y sobre todo cubrir lo que es el fútbol el 90% de las mujeres están desligadas prácticamente al deporte ¿no? Sí la verdad es que bueno afortunadamente cada vez ya somos más creo que el hecho de que ya muchas mujeres hemos incursionado del lado de los micrófonos ha ayudado a generar un poquito más de lazos y de interés en mujeres que escuchan la voz de otra chava y dicen Ah caray pues a ver qué está diciendo como que hay más identificación y creo que eso ha generado que más mujeres se involucren en el deporte en mi caso pues de toda la vida por ser muy apegada a mi papá que le gustaban de toda la vida los deportes él fue además deportista amateur en especialidades como la natación y el water polo sí tuvo algunos triunfos pero a nivel aquí de la ciudad con el club en el que él estaba pero pues de toda la vida viendo los deportes con él y en realidad no creas que veíamos fútbol era cualquier otro deporte menos fútbol ya cuando entro a la facultad es cuando algunas amigas me empiezan a jalar más al fútbol sí te voy a decir que como yo estudié en la UNAM de pronto el título aquel de Pumas de la 90-91 lo recuerdo muy bien que queríamos incluso ir al estadio con mis papás pero por la identificación con la UNAM con los Pumas con el azul y oro porque jugábamos fútbol americano no tanto con como talas y están involucrados pero bueno fue un equipo que hizo mucho ruido que marcó toda una época el Tuca y toda esa generación entonces ya hasta la facultad es cuando realmente por influencia de algunas amigas empezamos a ir al estadio que pues la verdad alguna era muy fan de Tony Mohamed todo un crack cuando él jugaba la verdad es que era un espectáculo verlo en la época de Toros Mesa y poco a poco empezamos a ir más y más y más y más y más ya también con mis papás y por lo mismo que yo estudié en la UNAM pues lógicamente pues los Pumas no podía ir a otro equipo y bueno pues así fue como empezó la historia y en esos tiempos hay anécdotas muy bonitas porque yo no tenía ni la menor idea que algún día iba a dedicarme a esto porque en sí mi carrera es comunicación gráfica y no ciencias de la comunicación entonces en aquellos años estaba la selección de Mejía Varón para la Copa América para su primera en el 93 exactamente en esos años yo estaba en la facultad y yo estaba en una facultad en Xochimilco la gente que vive en la ciudad ubica las zonas no muy lejos del viejo centro de capacitación que era donde se concentraba la selección a unos pasos del estadio Azteca y pues de pronto nos volábamos alguna clase para ir a ver entrenada la selección aparte imagínate para mí como Puma estaba Hugo Sánchez entonces era así de wow Hugo Sánchez el novato en aquel tiempo que hasta le decían el Benjamín de la selección era Ramón Ramírez entonces la flotilla de estudiantes pero en un plan súper sano o sea así de emoción de no es el emperador Claudio Suárez y aquel y el otro y Hugo Sánchez o sea así súper wow ¿no? así de impacto y en aquel tiempo pues era muy distinta la vida ¿no? o sea como que no había peligros no había riesgos y le caímos yo creo que en gracia por la edad de Ramón Ramírez porque pues apenas empezaba la carrera de él ¿no? hacía como que adquirir muchos fans y pues nos empezó a saludar y alguna vez nos regaló a todas unos zapatitos que son clásicos un llaverito con los zapatitos de fútbol es muy de los jugadores tener esos no sé dónde los tengo pero obviamente nunca los diré pero ya entre tantas cosas cambios de casa etcétera este y nos regaló unos de la selección o sea eran verde, blanco y rojo y años después ya cuando entré a trabajar que bueno pues ya fue otra historia etcétera él se acordaba perfectamente de mí y decía yo te conozco así toda tu trayectoria cuando ni siquiera tenías idea que ibas a trabajar en los medios de comunicación entonces sí le guardo un cariño muy especial a Ramón que fue digamos mi primer amigo del fútbol sin saber que algún día yo iba a tener la posibilidad de entrevistarlo ¿no? y eran tiempos de ir al estadio Azteca súper temprano para agarrar buen lugar y apoyar a la selección fue una época muy bonita de la selección luego cuando van a la Copa América que los recibimos aquí en la ciudad pues así de aficionados fui con mi mamá, con mi hermano, papá andaba trabajando a esa hora que los llevaron a Los Pinos, vivíamos cerca de esa zona entonces nos fuimos a verlos pasar en el camión ahí a saludarlos imagínate con la ilusión de que a ver si Ramón me verá, que me iba a ver pero bueno pues así fueron realmente mis primeros contactos con el fútbol y la verdad es que son unos momentos, unas postales de vida muy bonitas que guardo de aquella época no, que súper padre ¿no? que anécdotas después te vas al grupo Televisa donde te empiezas a hacer tus pininos en hacer entrevistas a los jugadores me imagino, en ese entonces, en ese entonces era más fácil llegar a un jugador no había tantos filtros como ahora ahora que tienes que pedirle permiso a la mamá, de la mamá, de la mamá y de la mamá para poder entrar, esa es una realidad yo estuve 11 años como futbolista activo en la MLS y sé completamente todo lo que has pasado ¿no? pero como mujer se te hizo más fácil llegar al futbolista ahora sí que al ser humano agrandado de una profesión porque así yo les llamo, agrandados pues mira, antes de entrar a Televisa tuve experiencias en radio en la primera época con el doctor Alfonso Morales no cubrí nada de fútbol después trabajé en una revista de fútbol americano haciendo cosas de diseño que ya era lo mío y paso de ahí a trabajar con Toño Valdez en radio primero solo cubría la fuente taurina de pronto es cuando se viene el boom del internet y un compañero decide ir a abrir su página o a trabajar en una página y se queda libre una plaza para cubrir el fútbol entonces Gaby me hablabas de dos personajes de Alfonso Morales que es fanático a la lucha libre y Toño de Valdez que es amante a los toros no, bueno y al Atlante bueno y al Atlante también Toño de Valdez aunque lo identificamos con otros deportes olvídate, o sea el tema del fútbol con el Atlante es una pasión que, bueno ahorita está feliz porque va a regresar de la Atlante aquí a la capital pero bueno en ese tiempo me abren la posibilidad de trabajar cubriendo fútbol me preguntaron, oye si le sabes, si te gusta, si te interesa yo dije, pues ¿por qué no? dije, ¿me va a tocar Pumas? sí ah, entonces fueron unos tiempos muy bonitos como tú bien dices porque no había restricciones realmente o sea, sí había una encargada de prensa que le mando un saludo a Rocío Rodríguez que en ese tiempo estaban Pumas estaba Toñito Rodríguez con Cruz Azul después entra Manolo que ahí sigue en el América estaba creo que ya estaba Paquito Reyes aunque yo realmente casi nunca iba a la América pero tú llegabas y te podías manejar libremente desde el estacionamiento los veías llegar porque podrías llegar inclusive hasta los hoteles e entrevistarlos en un cuarto inclusive bueno nunca fue el caso pero sí se podía hacer o sea, vamos claro no estaba reglamentado no estaba mal visto y era una época muy bonita porque aunque está siempre permanece el estigma de que la mujer va a trabajar o va a otra cosa en el medio deportivo la verdad es que me tocó una época muy bonita nunca tuve un problema de nada nunca ninguna situación de nada siempre con mucho respeto de aquí para allá y de allá para acá yo creo que eso finalmente son relaciones que tú te vas mostrando cómo eres para trabajar tu personalidad y entonces eso es lo que tienes de vuelta entonces la verdad recuerdos súper 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 bonitos muy divertidos porque a veces con otras amigas que todavía andan en los medios Irma Cuevas y Lilianita Sánchez hacíamos equipo entonces nos íbamos en pool vámonos nos vemos a las 8 en Pumas para entrevistarlos antes de que entrenen de ahí nos vamos a Cruz Azul a lo mejor los agarramos cuando van saliendo y chance todavía llegamos a la América o de ahí nos vamos a la Federación de Tenis o sea era una época súper bonita donde te daba esa posibilidad del hecho de que no había restricciones entonces acababa el juego y todavía me llegó a tocar no en el vestidor de local pero sí en el de visitante en Pumas prácticamente ahí en la puerta que los entrevistabas o sea del vestidor pues no no había restricciones realmente o sea a mí ya no me tocan muchos compañeros sin que se metían incluso a los vestidores esa esa ya no me tocó a mí pero sí era muy bonito que podías aprovechar el día para ir con uno o con otro podías entrevistar a cuantos quisieras no cabrán que si la zona mixta a ver si quiere hablar si está de humor oye pero es que hoy le toca no pero es que no quiere uu que va a pagar la multa bueno entonces ¿cómo le hacemos? ahora es un problema la verdad la verdad me imagino que para ser periodista deportivo y sobre todo de futbolistas mi querida Gaby debes de tener mucho hígado yo creo ¿no? porque muchos son muy no te puedo decir la palabra porque no quiero que se ofenda la gente pero sabes a lo que me refiero realmente son muy complicados ¿ves? sí 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 son especiales tienes que a ver primero tenemos que entender que pues también son seres humanos que también tienen vida propia y que de pronto sí tienen cosas que hacer o sea yo sí he sido muy respetuosa de que de pronto oye pues es que tengo que ir por mi hijo a la escuela porque hoy mi esposa no sé qué bueno pues sí son cosas que también les pasan ¿no? o sea seamos honestos pero a veces agarran pretextos para evadir a los medios sin embargo creo que en esa época era clave el saber quién iba a atacarlos quién iba a poner una nota marivista y quién realmente iba por información del día o acercarles una nota especial para un programa específico entonces creo que la personalidad y ahí creo que sí el hecho de ser mujer ayudaba mucho a que ellos se sintieran más en confianza que pues tuvieras a lo mejor más tacto cuando incluso había temas difíciles porque pues nunca falta la polémica alrededor de un jugador por X o Y tema pero sí 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 tienes que entenderles el modo sí tienes que tener tacto paciencia antes era más fácil establecer lazos pues más cercanos no sé si una amistad como tal así amistad amistad sí tengo algunos amigos que son de esa época que incluso pues me llegaron a invitar hasta sus bodas o sea cosas así muy bonitas ya más en el plano personal pero creo que en esa época se prestaba más para hacer lazos más cercanos con los boderes ahora la verdad es que es muy difícil muy difícil ¿Quién era más complicado Gaby para entrevistar? Ay Dios ¿Quién sería? ¿Sabes quién era complicado? Ya en una época donde había un poquito más de reglamentos y todo no le gustaba mucho hablar a Salvador Cabañas mi experiencia no fue muy buena como futbolista es punto y aparte claro por supuesto sí porque luego confunden así de ay ¿por qué hablaste mal? no 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 simplemente pero mira por ejemplo me pasó también en su momento creo que era Nachos Coco algún jugador de Pumas que ya no cuando me dio una entrevista así uno a uno hablando más de su historia de su vida y cuando sabes que te empiezan a platicar más a detalle del pueblito tan chiquito del que salieron y entonces pues que ahí todo el mundo se conocía y de repente a ti lo estás meditando que están ahogados en una ciudad como la capital de México tumultuosa llena de edificios ruido gente movimiento pues lógicamente se sienten espantados ¿no? entonces también hay que saber entender esas cosas investigar un poquito más de los o sea ahí yo aprendí mucho con ese jugador que dije antes de juzgar tengo que aprender qué hay detrás del futbolista que vemos en el campo y qué vamos a hacer porque muchos es por eso ¿no? porque pues están como aturdidos en una ciudad tan grande como la capital de México ¿no? por supuesto pero sí sí había jugadores que eran complicados entrevistar a al dogmejabarón era complicado porque tiene sus formas sus modos entonces si decías una palabra que a él no le gustaba no por lo que le estuvieras preguntando sino por la retórica por la manera en que estabas organizando tu oración uy bueno te hacía el contragolpe tenías que ser muy inteligente para entrevistar al dogmejabarón pero bueno en general en general bien ¿eh? o sea yo creo que muy pocas malas experiencias pero bueno pues también hay que entender que hay días ¿no? todos también tenemos nuestros días sí por supuesto y sabemos sin juzgar a nadie realmente ¿no? hemos visto periodistas de muy de gran nivel sobre todo mujeres mujeres ¿no? yo tengo muy buena relación con Nelly Nelly Simón que estuvo un tiempo con ESPN ahorita está como directora deportiva del Club Chivas y lo está haciendo bien Nelly y lo está haciendo bastante bien pero veo también yo dejé de ver programas deportivos realmente cuando veo cuando quieren poner a a una mujer solo por su belleza física y atraer eso ya se me hace un poco ya fuera de lo de contraste ¿no? y tú sabes perfectamente bien a lo que hablo una cosa es ser periodista deportivo donde vas a poder hablar de tus conocimientos deportivos porque por algo estás allá no porque por tu cara bonita o por tu bonito cuerpo no estás allá por tus conocimientos y eso es lo que cuenta sí son temas muy distintos cuando yo entré eran pocas mujeres ya habían hablando del fútbol vamos a especificar que pues es lo que nos nos tiene aquí reunidos hoy ya había algunas sin embargo en la televisión pues a mí me toca entrar como la primera en varias cosas una de ellas fue ya participar en transmisiones en cancha años después lo de la narración ir a mundiales pero no no a conducir como tú dices sino a labor de campo a armar reportajes a buscar la nota la verdad yo no cambio eso por nada es muy bonito estar a cuadro tener la pantalla tener el glamour y a la chica del maquillaje ahí cuidándote la iluminación y todo sin embargo yo soy mil veces más de andar en el todoterreno buscando la nota en los escenarios deportivos y que si ya me cayó la lluvia y que si no comí y que si el sol y que si ve la hora que si estamos aquí esperando una declaración la verdad yo prefiero mil veces eso y bueno yo creo que el problema es que se ha confundido porque pues también entiendo el sentido de que haya una chava que tenga una presencia con ciertas características pero pues sí deben de delimitar muy bien quién está haciendo una cosa cuál es su labor y que ellas mismas se asuman como tal porque no tienen nada de malo o sea también está bien o sea es otra parte que se puede hacer muy bien con este trabajo sin embargo pues hay que delinear muy bien así como una transmisión no puedes confundir al reportero que está en la cancha con el narrador como con el analista son temas totalmente diferentes son especialidades que van nutriendo una transmisión yo creo que igual o sea no estoy peleada con eso sin embargo creo que se le dejó de dar el lugar que merecen a las reporteras y olvídate de mí o sea lo estoy viendo como desde afuera claro como que se le dejó de dar el valor por darle más foco más cuadro a a estas chavas que insisto está bien solamente que sí creo que deberían de exigirles un poquito más tener mínimos conocimientos quizá no van a ser especialistas en los deportes pero sí tener un poquito más idea de lo que están hablando o leyendo porque a veces ni los nombres saben pronunciar o algo entonces pues ya eso queda mal la empresa que las tiene ahí la que sea y ellas mismas lo están sufriendo en vez de estar gozándolo claro bueno ahorita a lo que yo veo en cuestiones de programas deportivos te voy a repetir hace mucho tiempo que lo dejé de seguir por lo mismo porque ya hay una hay una transmisión o un mensaje al aficionado de fútbol que tú dices tu punto de vista yo digo el mío nos agarramos a discutir nos ofendemos en público ya llama más la atención el 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 todo ese tipo de 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 verdulería de de mercado ¿no? sobre todo estas cadenas de 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 por ejemplo ESPN Fox Sports que se dedican a hacer todo ese tipo de cosas y desafortunadamente ha gustado vende es lo es lo que vende sí la polémica en la televisión siempre va a generar rating por supuesto porque vas a tomar bando por el que tiene un punto de vista o el otro y yo creo que pues ya es una fórmula que que en producción tienen ¿no? que uno va va a tomar partido por una postura para generar justamente la discusión mira todavía eso creo que está bien ¿no? porque finalmente si están hablando de del deporte en sí o de un punto de vista de una polémica en particular no creo que esté tan mal pero bueno pues es parte de cómo ha ido cambiando y evolucionando la televisión ¿no? lo vemos también en los grandes eventos los mundiales o los Juegos Olímpicos de pronto a lo mejor es 50-50 o hasta más desproporcionado lo que implica realmente ver al deporte como tal contra pues los sketch más ligeros ¿no? de pues cómicos o curiosidades alrededor de los partidos o de los eventos deportivos entonces creo que también eso finalmente la gente es la que lo va determinando si da rating pues por supuesto pues hay que considerar que una televisora es un negocio como cualquier otro y lo que tú necesitas es vender entonces si eso es lo que la gente quiere ver pues ahí está la clave de todo el problema es eso el vender el vender el producto ese es el problema y te vuelvo a repetir hay de periodistas a periodistas tú estás catalogada como la primera mujer que narra un partido de fútbol y me imagino que te habrás puesto nerviosa y te lo digo porque ahorita hay una colega tuya que trabaja para Foxport Marion Reimers que a contraparte tuya fue la primera mujer que empezó a narrar una Champions League y le cayeron durísimo o sea fue muy fuerte toda esa comunidad de gente que realmente se le fue encima a a Marión todos somos como jueces todos somos ahora sí que verdugos o sea todos podemos hablar atrás de una de un teléfono o de una computadora y poder decir expresar lo que no nos gusta ¿no? pero estar sentada narrando un partido de fútbol sobre todo bueno en tu caso ¿no? narrar un partido de fútbol no es o sea yo ahorita estoy nervioso porque sé que estoy hablando con una profesional del periodismo a comparación de que cuando me toca hablar por ejemplo con el pibe Valderrama que con el que estuve fue mi compañero pues obviamente es otra cosa estamos hablando de temas futboleros lo que hemos vivido adentro de una de un camerino de un partido de un campo de fuego de lo que nos decimos o de una concentración o las bromas en un avión en un hotel lo que sea pero hablar con una periodista realmente se requiere mucha ahora sí que mucha mucho tacto ¿no? pero y conocimiento pero para que tú hayas narrado un partido de fútbol mi querida Gabi fue porque realmente tu jefe en ese entonces que era Javier Alarcón te dio esa oportunidad y qué bueno eso me da muchísimo gusto y habla bien de él por darle la oportunidad realmente a ustedes que se merecen todo esto ¿no? o sea está bien estamos viviendo una época donde realmente las mujeres se merecen todo se merecen lo que uno hace realmente ¿no? pero mucha gente critica el trabajo de unos y es lo que a mí realmente me enfada ¿no? pues mira es que yo creo que en este trabajo todos estamos sujetos a la crítica al error al acierto y finalmente estamos expuestos porque pues para para eso estamos ante un micrófono para que la gente le podamos transmitir algo pero está en todo su derecho de que le guste o no le guste nunca vamos a poder tener el 100% a nuestro favor porque eso es imposible ningún cronista yo me imagino que que lo va a conseguir y bueno pues hay que aprender de nuestros errores en aquel momento Javier Alarcón al cual le agradeceré siempre muchas cosas que gracias a él se abrieron esas puertas en Televisa Deportes para mí desde mi llegada pues primero fue que me dio la oportunidad de empezar a estar en transmisiones de radio de fútbol como reportera de cancha insisto no era narrando ni comentando era con el reporte detrás de una portería o en las bancas dependiendo como estuviera el reglamento en ese momento porque también ha cambiado de acuerdo a la federación donde puedes estar después ya pasé a la televisión que igual ahí pues fui la primera mujer que en Televisa estuvo en transmisiones de fútbol de la liga MX y después se le ocurrió que tendría yo la capacidad para narrar la verdad es que narrar jamás pasó por mi mente no es como que yo me pusiera con el Playstation o el Xbox en sus inicios a narrar yo los partidos pues no no estaba en mi mente o sea la verdad yo estaba muy cómoda y me hacía muy feliz y yo creo que es lo más divertido en mi experiencia al estar detrás de la portería o junto a las bancas pues viendo los detalles buscando cosas que la gente no ha captado por la televisión lo que le dijo lo que le pasó que si se cambió los zapatos en fin lo que estás viendo ahí como reportero pero bueno finalmente me da la oportunidad tuve un pequeño entrenamiento fue muy breve en algunos partidos en radio uno por ejemplo me tocó junto al Che Ventura imagínate en el estadio Azteca y en el palco y la verdad es que encontré mucha empatía de parte de él por ejemplo que pues imagínate el estrés aunque era radio y por supuesto el reflector es mucho más bajo el perfil en una transmisión de radio no que no sea importante pero no es lo mismo que tengas ahí la cámara pero la verdad es que mis compañeros en general pues yo creo que se dieron cuenta de mis ganas de querer trabajar igual que ellos no por el hecho de ser mujer ganarme de gratis un lugar sino igual estudiar preparo un partido llevar apuntes desde el arno desmañanarme para seguir estudiando y las estadísticas y la tabla y qué hizo este jugador y cuántos partidos ha estado de titular etcétera se da la posibilidad y fue en el estadio Cuauhtémoc en un pueblo contra Cruz Azul nerviosísima o sea súper me acuerdo que en aquel tiempo pues con muchas menos tablas por supuesto yo así mi peor preocupación era cómo voy a gritar el gol o sea si me va a salir un gallo o sea pues sí te digo tal cual lo que pasaba por mi mente ¿no? y efectivamente lo grité horrible me tocó un gol de tijifredo mercado y pues lo grité horrible este de hecho pues sí todavía no estaba el rollo este del twitter porque seguramente me hubieran acabado pero bueno pues qué se le va a hacer al día siguiente me llamó Esteban Arce para su programa de radio o algo así Carlos Loret yo ni esperaba las llamadas casi que estaba relajándome y ya me estaban llamando y pues ahí este en alguna columna leí que pues que lo había yo gritado horrible lo tienes que asumir también finalmente yo creo que cuando la primera gritó un gol este el cronista que me digas para no ponerle nombres pues seguramente también tenía dudas o inquietudes o nervios o sea eso yo creo que va más allá de si eres hombre o mujer o sea estás dando un paso más en tu trayectoria laboral a algo que desconoces que vas a hacer por primera vez y finalmente pues eso conlleva un nervio o sea entonces también no hay que no hay que ser como dicen por ahí más papistas que el papa o sea de pronto hay que tomar las cosas o por lo menos yo así las veo o sea si hay una crítica pues sí o sea nada más que no ofendan porque eso sí me parece incorrecto si eres hombre o mujer tampoco tiene por qué caer en el insulto pero sí yo asumo y comprendo que no a toda la gente le va a gustar tu trabajo seas reportero bronista o cualquier otra área en la vida pero no fue fácil no fue una experiencia así tan grata porque la presión de traer la cámara desde que me estacioné en Televisa hasta que llegamos a Puebla así la cámara pegada a mí comiendo quesadillas ahí en Río Frío y así déjenme desayunar por favor agarren la onda entiendo que era parte del show en el momento pero fue difícil controlar los nervios insisto pues con muchos años menos de camino recorrido con menos tablas pero fue una bonita experiencia que después realmente no siguió mucho sobre la Liga MX pero sí con partidos de fútbol femenil de la selección ahí me sentía mucho más cómoda porque incluso como mujer hay detalles secretos de la forma en que una mujer ejecuta el deporte pues que yo aunque no jugué fútbol jugué fútbol americano tocho bandera muchos años entonces pues si entiendes un poco de lo que piensa una mujer cuando está en el terreno de juego que somos más aguerridas que no fingimos faltas y cosas así entonces sí me identificaba yo más al narrar fútbol femenil incluso me ponía yo en el lugar de un telespectador decía no estoy muy convencida de que una voz femenil escuadre todavía para escuchar fútbol baronil ves o sea yo siempre fui muy clara en mi balanza de tratar de ser objetiva con mi autocrítica y en el fútbol femenil muy cómoda y bueno pues incluso se dio la posibilidad todavía la cereza del pastel que me llevaron a narrar la final del mundial de Rusia al estadio Lushniki junto a Iris Cisneros que ya tampoco está en Televisa duró muy poquito tiempo ahí y a Nakati Hernández que ya hacía los comentarios ella se sigue bueno que ahora es UTDN o no sé cómo se llama ahora pero es sí la sucursal que tienen en Miami exacto bueno ya están acá ¿no? ok TUDN o TUDN TUDN no vuelas con lo de que Univision TUDN TUDN alcanzó todavía después de algunos años para bueno Juegos Olímpicos también me tocó transmitir y narrar la selección femenil en Atenas 2004 que fue la selección de México y me tocó narrar ahí en vivo en Juegos Olímpicos entonces pero sí mucho más cómoda en el fútbol femenil después sí hicimos algunas transmisiones también porque en un día la mujer jugó en América y éramos solamente mujeres pero me ponían como ancla porque pues al final era la veterana del equipo ¿no? con más experiencia tanto en ¿Cómo se da esa salida de Televisa mi querida Gaby? Pues sorpresivamente la verdad es que mira pues ya durante algún tiempo se venían estas posibilidades que ya se sabían que iba a haber recortes entonces pues ya después de ahí duré al final 20 años yo asumía cada día como un regalo de la vida en todo sentido entonces sin preocuparme si me iba a tocar uno el recorte yo los últimos dos años los vivía al máximo así disfrutando lo que me tocara en la orden de trabajo que era bastante pesada pero yo la disfrutaba y era la primera que levantaba la mano si había que quedarse horas extra lo que fuera yo lo disfruté pues a mi forma de ver la vida y resulta que venía la votación del salón de la fama del fútbol que iba a ser en Madrid yo había pedido permiso previo ya tenía mi boleto comprado tenía otro asunto personal en Nueva York oigan no hay problema no no hay problema tú te puedes ir tranquila no pasa nada sí pues no pasa nada resulta que cuando regreso día uno qué crees ya no trabajas aquí sí la verdad mira las decisiones que toman no las cuestiono yo creo que tú como futbolista o cualquiera de la gente que amablemente ya está haciendo algunos comentarios sabemos con todo nos pidamos hacia nuestro interior sin tener que expresarlo hacemos una autovaluación si estamos a gusto o no con nuestro desempeño en un deporte o en el trabajo o en lo que sea yo estoy muy tranquila totalmente tranquila de que sé que siempre di lo mejor de mí y bueno si por algún motivo decidieron que yo ya no tenía que seguir ahí que ya no les servía que querían renovar o el motivo que haya sido porque en realidad nunca me dejaron muy claro el por qué solamente que ya no estaba yo ahí pues lo acepto y yo estoy muy agradecida con Televisa con la empresa como tal por 20 años fabulosos donde disfruté la vida al máximo donde viví cosas que jamás me imaginé y que bueno pues afortunadamente pues hasta me tocó hacer historia en algo que jamás tampoco estuvo en mis planes de vida pero bueno pues así se escribió la historia y mira o sea así con esta sonrisa de verdad lo digo sin ningún ¿cómo te diré? sin ningún ardor sin ningún mal sentimiento así tenía que ser así se escribió la historia y vámonos a lo que sigue ahí salió ahí salió el primer chisme por Sebas David 99 Iris Cisneros salió de TUDN por culpa de Mark Rosas bueno ahí sí lo desconozco la verdad solamente desconozco también me enteré apenas hace no tiene ni un mes que me enteré que ya no estaba ahí pero bueno pues igual le deseo lo mejor nos tocó compartir aquella tradición de la final de Rusia y bueno pues fue algo muy muy bonito un recuerdo inolvidable lo importante mi querida Gaby es de que las mujeres ya están entrando al mundo del deporte tratando de dejar huella como tú lo has hecho lo hiciste en Televisa y ahora actualmente según me comentó nuestro querido Compirri nuestro querido Moctezuma hace rato que estás en una organización de béisbol sí actualmente estoy con Diablos Rojos del México porque pues en mi caso como les decía los que llegaron tarde pues el fútbol no pintaba mi panorama realmente de vida ya fue laboralmente como me involucré con el fútbol y bueno pues también he tenido unas experiencias maravillosas pero el deporte que yo practiqué fue el fútbol americano uno que me divierte mucho mis primeros recuerdos de mis papás con ellos en un estadio fueron en el parque del seguro yendo al béisbol entonces he estado involucrada en muchísimos deportes con el deporte olímpico con las luchas con los toros entonces no solo me enfoco en el fútbol y bueno pues se dio la posibilidad lamentablemente estamos a horas de que confirmen o no que se cancela la temporada mañana es el día de en ese sentido por este tema del coronavirus pues todo apunta a que se va a tener que cancelar la temporada mañana sería el aviso pero bueno entré a trabajar con Diablo Rojos del México a partir de esta temporada que es el equipo más ganador de nuestro béisbol y haciendo algunas labores ahí entre pues no es tanto prensa sino más como en social media en todo lo que tiene que ver con redes sociales un poco de relaciones públicas aunque no soy la encargada pero pues aprovechando toda la gente que tengo la oportunidad de conocer en estos años en el medio del deporte pues para invitarlos para involucrarlos y muchos que ya son aficionados entonces o sea que ya sé a quién contactar cuando necesite hablar con algún con alguna leyenda de los Diablos Rojos de México ah por supuesto que sí con todo gusto sí ya te involucras en otros deportes no te quedes nada más en el fútbol mira te comento el problema el problema de aquí de México mi querida Gaby es que el deportista nacional tú los conoces sabes cómo son son muy complicados son si tú llegas a ver a toda lista de gente que hemos entrevistado aquí en Leyendas del Deporte te vas a dar cuenta que somos tres o cuatro nada más incluyéndote la mayoría estás hablando de Ricardo Lunari de Argentina Oscar Rogeri de Argentina Juan Carlos Vera de Chile Ivo Basay de Chile Carlos Epíbal de Colombia René Higuita de Colombia Hernán Medford de Costa Rica Pablo César Guanchope de Costa Rica o sea estamos hablando con figuras porque es más fácil para mí llegar con ellos que hablarle por teléfono a Luis Hernández y te diga estoy ocupado estoy haciendo un TikTok ahorita si no me lo molestes porque a todos nos tienen muy divertidos ya le dije eres un chavo rúquer deja eso a los chavos es lo máximo es lo máximo el matador no estoy metida en el TikTok pero como lo sube al Twitter ahí lo veo no bueno es lo máximo el matador no a mí me lo me etiqueta en el Facebook lo veo aquí en Instagram me lo manda a mi teléfono y le digo matador que no tienes otra cosa que hacer o que le dije no no tiene otra cosa realmente no tienes nada que hacer mi querido Luis a que le mando un fuerte abrazo fuimos compañeros en el Galaxy de Los Ángeles cuando fue a enseñarnos a jugar fútbol nuestro querido Luis Hernández y bueno Gaby volvemos al tema del periodismo al tema incluyente de la mujer en el deporte el América ahora sí que lo odias o lo amas como dicen por allá hace poco hubo un problema muy grande con un jugador con Renato Ibarra tú sabes perfectamente bien del problema que está metido o estuvo metido y me llama mucho la atención el periodismo cómo ha estado atacando al jugador que bueno se lo tiene bien ganado pero ayer me me sorprendió mucho ver una nota de Roberto Gómez Juncos que realmente es un excelente comentarista analítico del fútbol me llamó mucho la atención ver de que le pide al Club América que recapacite que tenga que abrir los ojos y muchas cosas más por el otro lado recordando aquella anécdota que tuvo también Luis Hernández con la famosa actriz que del Castillo de eso nadie habla realmente es un problema que todos olvidan pero como se trata de la América vamos a tirar a la América en este momento creo que no se vale ¿tú qué opinas al respecto? tú eres periodista híjole es que es un tema bien complicado por donde se le mire hay muchos elementos para juzgar y más allá de ser periodista como mujer aficionada o gente involucrada que podría interesarse en ver un partido de la América creo que no están dando una buena imagen sobre todo por la importancia que ya se le está dando a nivel mundial a ponerle un fin a este problema por supuesto si es un problema muy serio que lamentablemente cada vez sabemos de más casos lo que pasa es que antes no se hablaba mucho de estos temas a nivel general no me quiero referir a que la América y Renato en particular o sea es un tema que poco a poco las mujeres han ido destapando las que lamentablemente lo han sufrido y creo que por todas las circunstancias porque hasta ha habido marchas porque pues este cuate sí estuvo detenido varias horas o días si bien tuvo el perdón de su mujer yo creo que no es sano para ningún equipo en este caso bueno pues Kai que es el América pero yo creo que no es sano para ningún equipo por más que digan que todo el mundo merece una segunda oportunidad yo creo que no es un buen mensaje el darle esa oportunidad a un jugador que finalmente pues puede rehacer su carrera en otro lado pero no en el equipo donde estaba militando llámese como se llame el equipo en el momento en que le ocurre esa lamentable situación en su vida es un pasaje vergonzoso porque bueno pues no sabemos yo no estuve ahí para saber si sí la golpeó o no y si sí lo perdonó nada más por buena onda o porque hubo algún arreglo económico yo no lo sé ni me consta entonces no puedo juzgar así a rajatabla eso sin embargo pues ya al verse involucrado un jugador en una situación así y darle nuevamente la oportunidad yo creo que no es algo que deje buena imagen en este momento no creo que sea un buen mensaje de un equipo deportivo que además pues sí tiene la historia más exitosa en nuestro país entonces yo creo que el equipo tendría que estar por encima de cualquier jugador que se vea envuelto en una circunstancia así ¿no? porque además pues si lo perdonaron es porque si hubo algo ¿no? o sea no es como que salió libre de pecado totalmente insisto yo no estuve ahí no conozco a detalle los hechos tendríamos que haber estado ahí para saber realmente qué pasó Sí, eso nos queda más que claro Gaby realmente estoy completamente de acuerdo pero realmente si vamos a juzgar o se va a juzgar a un futbolista por lo que hizo que está correctamente bien lo que lo que están haciendo de querer sacarlo del equipo de hecho inclusive sacarlo del propio país he escuchado por allá que es necesario que se vaya del país bueno es un sinfín de cosas pero eso eso es un problema que no es de ahorita ese es un problema que viene de muchos años atrás y vuelvo pero insisto es un problema que estaba como como que era un tabú hablar del tema de que una mujer hablara de que la golpeaban e insisto si es un tema que lamentablemente persiste es es un problema fuerte que es una realidad que se vive no solo en México en el mundo y que cada vez se habla con más transparencia de ese tema yo insisto en mi punto de vista yo creo que no es sano el mensaje que se está dando o sea si bien todos tenemos una segunda oportunidad creo que no es un tema que tendría que estar en esta circunstancia con un club como el América Gaby ya por último eres multipacética te gusta el béisbol fútbol no tienes problema con la lucha libre toros a ti que te pongan la música que quieran y tú la bailas sin ningún problema ¿qué sigue para mi querida Gaby? ahorita que pues mañana dan por terminada la liga mexicana de béisbol ¿qué proyectos tienes en puerta mi querida Gaby? sí bueno vamos a esperar eso para saber qué posibilidad hay de seguir haciendo algunas cosas para las redes sociales de Diablos Rojos del México independientemente pues yo creo que bueno no creo estoy cocinando un proyecto de tener un sitio personal donde pueda pues seguir contando historias de vida reportajes anécdotas hacer entrevistas así pues con muchos personajes que insisto pues como no solamente me quedo en un deporte creo que pues mi abanico para poder entrevistar a personajes y dar a conocer sus historias es muy amplio o revivir historias o sea que en pocas palabras me quieres hacer la competencia Gaby sí o sea quieres ahora sí que medir fuerzas conmigo mi querida Gaby sí ¿por qué no? sería interesante porque digo lamentablemente este tema de la pandemia no se va a ir pronto tenemos que hacernos a la idea adaptarnos y acostumbrarnos a vivir con una nueva circunstancia con todas las medidas sanitarias no desconcentrarnos de ello pero eso también implica adaptarnos a nuevas opciones y si la tecnología nos lo está permitiendo pues yo creo que ya va a ser por ahí la verdad es que ahorita la situación en general laboral está muy complicada entonces pues hay que buscarla y si después sale otra opción de volver a un medio como tal ya establecido pues yo feliz de la vida no me niego a nada la verdad es que creo que ahorita lo peor que podemos hacer es encasillarnos en una sola idea sino buscar hay otro proyecto del cual no quiero hablar ya sabes que luego del plato a la boca se cae la sopa pero ya tengo por ahí otro proyecto para para un par de meses más adelante que espero que sí se pueda hacer también dependemos mucho de la pandemia sin embargo bueno pues estoy trabajando en eso que te digo en poder aportar a los medios digitales o desde la tecnología con una página que pues espero pueda ser atractiva ¿no? al ser pues por una mujer que casi siempre pues son hombres ¿no? los que están haciendo esto pues ya también ahí les vamos las mujeres y eso está excelentísimo yo como te vuelvo a repetir ayer estuvimos aquí con nosotros a la campeona del mundo Guadalupe Martínez campeona del mundo y estuvimos platicando sobre sobre lo que las mujeres vienen haciendo esta semana venimos a dedicárselas a todas las mujeres de hecho a rato tenemos a Pamela a tajonar la guardameta del Club Barcelona me la saludas mucho y ahorita que estuvimos platicando por el WhatsApp me dijo saludame mucho por favor a Gaby no sé si pueda yo entrar a verlos pero me la saludas mucho de mi parte te hago llegar sus saludos y te digo esta semana va a estar va a estar en Fátima Leiva va a estar Iris Mora Lupita Warbis que es actualmente jugadora del Club Puebla y bueno queremos realmente darles esta semana a mi me gustaría darles más semanas pero son bien complicadas ustedes ay claro que no que te pasa cosas mías verdad cosas suyas si somos super sencillas a la primera luego luego ya estamos listas arregladas el pelazo todo oye no que padre maquilladitas y todo todo que padre que estés haciendo esto con muchas mujeres que bueno todas las que mencionaste me tocó verlas en la cancha narrar justamente sus partidos en el golazo ese de Iris Mora en el estadio azteca estaba yo ahí justamente en la transmisión creo que ese lo transmitimos puras mujeres justamente golazo de Iris Mora en el estadio azteca mundiales con ellas y bueno pues mujeres exitosas que Iris ahora está en la política algunas andan todavía ahí jugando Pamela que sigue trascendiendo a nivel internacional volvemos a lo mismo ¿no? poco a poco hemos sido de esta generación de mujeres que hemos avanzado abriendo puertas ahora el fútbol femenil en México bueno pues ya con una liga bien establecida inclusive y pues ha sido muy bonito ser parte de esa generación que y en mi caso particular pues que si me tocó la verdad agarrar la llave a ver ahí les voy voy a abrir la puerta pues sí la verdad de repente me impacto yo que digo ay porque me buscan para muchas entrevistas y salen estos temas como que a veces sigo sin querérmela y como que digo ay bueno pues pues sí sí fue así que eso le va a ser así fue Gaby ya esta va a ser la última te lo prometo el fútbol ya dio el paso ya hay una liga femenil donde constantemente ya empezamos a ver esos cambios de jugadoras que ya no perteneces a la América te vas a León ya no perteneces a León te vas a Monterrey y ya se empieza a manejar lo que se vive igual que el fútbol masculino ¿cuándo vamos a ver una liga de béisbol femenil? pues hay algunas todavía muy underground del asunto ya se hizo la primera selección hay más de softball pero béisbol como tal no se estaba jugando tanto ya hay una selección que de hecho ya consiguió su primer boleto a mundial entonces la verdad es que eso está fabuloso lamentablemente con este tema del coronavirus pues tenemos que que esperar a ver cuándo finalmente se realiza el mundial pero pues yo creo que es cuestión de poco tiempo y fíjate que ya lo había pensado pudiera ser otro de mis proyectos el encabezar ese movimiento de una liga de béisbol femenil ya lo había pensado y lo he platicado tú contrátame yo te sigo dando ideas órale va me pasa un team ya está tú nada más dime qué onda y con muchísimo gusto Gaby el tiempo se nos fue realmente me la pasé genial genial contigo hablando de anécdotas hablando de cosas padres recordar como siempre decimos es volver a vivir volver a recordar todos esos pasos que tuviste yo te quiero agradecer muchísimo mi querida Gaby esta oportunidad que nos regalas aquí en Leyendas del Deporte y espero verte algún día con tus Diablos Rojos aquí en Mérida enfrentándose a nuestros queridos Leones de Yucatán ah sí uno de los equipos tradicionales y que pues hace poquito fueron campeones ahora cuando se hicieron las dos temporadas así que pues la verdad buenos amigos allá en Mérida ma madre ma es que me queda la letra bien chiquita pero dime quiénes se han conectado para mandarles un saludo a todos antes de irnos no se reachilló bueno Ricardo del Real te manda un abrazo tienes que entrevistar a Ricardo del Real te cuento la historia porque ahorita no nos va a dar tiempo pero bueno le mando un abrazo enorme ya está Ricardo te mandan un abrazo y espero también contar contigo aquí en Leyendas del Deporte me daría mucho gusto poder porque Leyendas del Deporte no solo son los periodistas no solo son perdón los deportistas son periodistas son conductores de televisión el deporte en general no te puedes ya me doy cuenta que no conoces mucho de su historia pero tienes que conocer su historia es una historia súper interesante historia olímpica historia de vida historia que tiene muchas enseñanzas así que Richi un abrazo enorme y voy a estar pendiente que si te entrevisten ya está Ricardo nos ponemos de acuerdo terminando esta porque ahorita viene Pamela Tajonar a hablar de sus historias allá en España esperemos que nos puedas acompañar también Gaby y una vez más te quiero agradecer muchísimo por esta oportunidad mi querida Gaby muchas gracias a ti estamos pendientes en contacto y bueno saber que se nos ocurre para hacer ahí alguna sinergia a tus órdenes como siempre te agradezco mucho y este fue Leyendas del Deporte con Gaby Fernández de Lara para Leyendas del Deporte un fuerte abrazo y que pasen buenas noches gracias gracias Gracias.